Shakespeare. Shakespeare creó el mundo en siete días. En el primero hizo el cielo, los montes, los abismos del alma. En el segundo hizo los ríos, los mares, los océanos y demás sentimientos. Y se los entregó a Hamlet, Julio César, Cleopatra y Ofelia, a Otelo y a otros, porque se enseñoraban en ellos con sus sucesores por los siglos de los siglos. El tercer día reunió a todos los hombres y les enseñó los gustos, el gusto de la felicidad, el gusto del amor, el gusto de la desesperación, el gusto de los celos, el gusto de la gloria. Entonces fue que llegaron unos individuos que se habían retrasado. El Creador los acarició con pasivo la cabeza y les dijo que no les quedaba sino hacerse críticos literarios. Y mayor su obra. El cuarto y quinto día los reservó la risa, liberó a los payasos para que hicieran sus cabriolas y dejó a reyes, emperadores y otros felices divirtiéndose. Al sexto día solucionó unos problemas administrativos. Desencadenó una tormenta. Enseñó al rey Lear cómo llevar su corona de paja. Habían quedado algunos desechos del génesis y creó a Ricardo III. El séptimo día echó una mirada a ver si quedaba algo por hacer. Los directores de teatro ya habían llenado la tierra con carteles. Y Shakespeare consideró que después de tanto esfuerzo valía la pena ver también él un espectáculo. Pero antes de esto, sintiéndose sumamente agotado, se fue a morir un poco. Gracias. 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 Gracias.